Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos el conversor analógico digital tipo paralelo. Los temas que cubriremos el día de hoy son los siguientes. Funcionamiento básico, circuito esquemático, dígito binario o bit de codificación y relación entre número de bits y número de comparadores. Hemos visto que un conversor analógico digital recibe un voltaje de entrada analógico, pasa por el conversor y se obtiene en un número de bits a la salida. El conversor análogo digital tipo paralelo hace esto sin necesidad de los circuitos de control o del conteo o de los pulsos. Veamos un ejemplo, tenemos una escala de máximo 4 voltios o la escala de 4 voltios a la entrada va a pasar por el conversor analógico digital para obtener 4 bits a la salida. Recuerden que un bit es un dígito binario, viene del acrónimo en inglés y el bit puede tener como valor 1 o 0, solamente dos valores. Si tenemos 4 bits que es lo que vamos a utilizar, habíamos visto que con 4 bits se pueden obtener 2 a la 4 niveles, que en este caso 2 a la 4 es 16, obtendríamos 16 niveles en la escala de 4 voltios. De esta forma, si por casualidad aumentamos el número de bits o cambiamos la escala, va a cambiar la relación de voltaje con respecto a la representación en bits. Pero en este caso la vamos a mantener. Como la vamos a mantener entonces, lo que tenemos son, si el voltaje de entrada está entre 0 y 0,25 voltios, su representación será un 0,0,0,0. Si el voltaje de entrada estuviera entre 3 voltios y 2.75 voltios, su representación digital sería 1,0,1,1 para este caso. Y así se podría hacer el análisis para cualquier intervalo o cualquier valor que esté entre el intervalo 0 y 4 voltios. Veamos cómo se hace la conversión en paralelo. Lo que se tiene es un voltaje de entrada en el ADC que se pone como referencia positiva a cada uno de los comparadores que hemos conectado acá. En el otro terminal del comparador, lo que se tiene es un divisor de voltaje, un voltaje que se ha dividido y se va a hacer la comparación con este voltaje. El voltaje de referencia 1 es el que se va a calcular más adelante. El de referencia 2 es un poco mayor. El de referencia n-1 es mucho mayor y el mayor voltaje es el voltaje de referencia n. ¿Cómo se va a hacer esto? El voltaje de referencia 1, para hacer el cálculo, se hace el divisor resistivo, sería el voltaje de referencia como entrada multiplicado por la resistencia R dividido la suma de todas las resistencias que tenemos aquí involucradas. Recuerden que no se tiene en cuenta el paralelo que se formaría con la entrada de los amplificadores porque se considera que es infinito. Por lo tanto, voltaje de referencia 1 es igual al voltaje de referencia por la resistencia R, que es esta que tenemos acá, sobre la suma de todas las resistencias que en total serían n más una resistencia. Entonces sería R por n más una resistencia, todos del mismo valor y al hacer ese cociente, esta R se manuela con este R, por lo tanto el voltaje de referencia 1 fácilmente calculable sería el voltaje de entrada de referencia sobre n más 1. Si se hace el cálculo para otro valor o para el valor en general, el voltaje k décimo o el voltaje de referencia sub k, igual tenemos el voltaje de referencia, las k resistencias que voy a, en el cual le voy a dar el voltaje, entonces sería k por R, dividido nuevamente entre R por n más 1 resistencias. Por lo tanto, el voltaje de referencia k décimo sería fácilmente calculable de esta forma. Voltaje de referencia por k, ya sea o 1 o 2 o el que yo considere sobre n más 1. De esta forma se puede calcular el voltaje. Pero ¿cómo funciona en realidad? Supongamos solamente a medida de ejemplo que el voltaje de referencia 1 es igual a 1 voltio, el de referencia 2 es igual a 2 voltios, el de referencia 3 es igual a 3 voltios y el de referencia 4 es igual a 4 voltios. Y supongamos que el voltaje de entrada es igual a 0,9 voltios. Estos 0,9 voltios estarían en la entrada de cada uno de los comparadores. Entonces, si aquí hay 0,9 voltios y lo comparo por el terminal negativo, la entrada es 1 voltio y por el positivo son 0,9 voltios, el comparador me va a sacar un 0, porque el voltaje del terminal negativo es superior al del positivo. Lo mismo va a suceder acá, 0,9 voltios comparado con 2, 2 es mayor, entonces me daría 0, 0 y 0. Por lo tanto, si lo leo en ese sentido, la representación digital de 0,9 voltios equivaldría a 1, 2, 3 y 4 ceros para este caso. Si ahora el voltaje de entrada fuese 3.2 voltios, significaría que en cada uno de los terminales positivos de los comparadores habría 3,2 voltios. En el primero, 3,2 es superior a 1 voltio, me saldría un 1. En el segundo caso, 3,2 es superior a 2 voltios, me saldría nuevamente un 1. Tercer caso, 3,2 es superior a 3 voltios, me saldría un 1. En el último, 3,2 es inferior a 4, me saldría un 0. Por lo tanto, 3.2 voltios se va a representar, si lo leo en este sentido, perdón, si lo leo en este sentido, disculpen, lo leo en el sentido contrario, 0, 1, 1 y 1. Igual este se lee en el sentido contrario. Y así se hace el cambio directamente de analógico a digital. Entonces, los comparadores nos van a mostrar diferentes valores. Si tengo 3 bits, voy a utilizar 2 a la 3, 8 menos 1 igual a 7 números de comparadores. Si el voltaje es inferior al primer valor de referencia, me daría todo 0. Si es superior al primero, todo 0, excepto este que es el primero. Y si es superior a todos, me daría 1 en todas las salidas de los comparadores. Y la lógica combinatoria que se tiene acá, me pasa de los 7 valores o de los 7 bits que tengo acá y los va a representar entre bits a la salida. Entonces, si son todos ceros, se convierte en 0, 0, 0. Si por casualidad fueran 4 ceros y 3 unos, lo convierte en 0, 1, 1. Y si fueran 7 unos, lo convierte en 1, 1, 1, 1. Si lo miramos para el caso de 4 bits, se complica un poco más. 4 bits serían 2 a la 4 menos 1, o sea, 15 comparadores. Es un valor bastante grande, más del doble de lo que tenemos anteriormente. Igual. Cuento la cantidad de unos, como solo tiene 1, aquí hay un 0, 0, 0, 1. En ese caso tendríamos 15 bits, entonces aquí sería 16, 1, 1, 1, 1, el último valor que vamos a tener. Entre mayor sea el número de bits que tengo, mejor resolución voy a tener, pero el número de comparadores se va a aumentar considerablemente. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, principio de funcionamiento, funcionamiento de comparadores, relación entre número de bits y número de comparadores. Y hasta aquí nuestro vídeo de la conversión o del conversor analógico digital tipo paralelo. En el siguiente vídeo veremos la medición de corriente con un multímetro digital. Muchas gracias. ¡Gracias!